¡Aproximadamente 25 años de nuestra vida los vamos a pasar durmiendo! Un tercio de nuestra vida, que si no tomamos un poquito de conciencia en la manera en que dormimos, en la postura que adoptamos, con el paso del tiempo nos puede pasar factura y acarrear algún problema de salud. Es bien sabido que durante el sueño nuestro cuerpo es capaz de repararse, de recuperarse, ya que es una de las mejores medicinas. Y entonces, si conseguimos dormir toda la noche de una manera agradable, sin molestias, pues puede ser una clave para mantener nuestra salud y mejorarla también. Hace unas décadas, los especialistas pensaban que la mejor manera de dormir era boca abajo, la mejor postura. Pero transcurrido un tiempo se dieron cuenta que dormir boca abajo podía debilitar la musculatura de la espalda, también los ligamentos, también debilitaba los ligamentos intervertebrales, también podía provocar lumbalgias, pinzamientos, así como hiperlordosis lumbar, problemas en las cervicales, y también cefaleas y también migrañas. Existen estudios que sugieren que la mejor postura para dormir es boca arriba, en la cual nos tendríamos que ayudar de un pequeño cojín colocado por debajo de las rodillas y otro pequeño cojín también colocado por debajo de nuestra zona lumbar, para que esta zona, la parte baja de la columna, quede esté más recogida y no llegue a sufrir. Si bien es cierto, la postura más aceptada, la que actualmente se recomienda en general para dormir, es la llamada fetal, es la postura de lado. Después tenemos que la medicina tradicional china o la tradición china, considera que la mejor postura para hacerlo es del lado derecho. ¿Y esto por qué? Pues lo entiende así porque así tenemos el corazón colocado en la parte alta, nos encuentra presionado contra nuestra cama, y así puede tener un bombeo más libre, sin esto, como he dicho, sin estar, sin encontrarse presionado, mejorando así la circulación de la sangre por el cuerpo. Y por otro lado, el órgano más grande del cuerpo, el hígado, que lo tenemos en nuestro lado derecho, que está en el lado derecho, llega un poquito hasta el centro y un poquito también entra en el lado izquierdo, pues nuestro hígado queda reposando sobre la cama, que queda apoyado en la cama, y de esta manera ayudamos a que la sangre se recoja en él, que es una de sus funciones, una de sus muchísimas funciones que tiene el hígado. Ya sea boca arriba o de lado, la postura que utilicemos para dormir, podemos decir que la almohada es imprescindible, o si no, que es muy útil, para conseguir que nuestra cabeza quede alineada con nuestra columna vertebral, y conseguir también que nuestras cervicales se encuentren relajadas y no sufran. Porque si lo hacemos sin la almohada, vamos a hacer que estemos forzando, ya sea en la postura que estemos, si estemos de lado, o estemos boca abajo, bueno, la postura que tenemos que evitar, pero bueno, si estamos boca abajo o estamos boca arriba, la cabeza va a estar haciendo que las cervicales sufran, vamos a encontrar muchísima tensión, y lo que buscamos es estar en una postura similar a cuando estamos de pie, es decir, totalmente alineada a nuestra columna vertebral, incluidas nuestras cervicales. En cuanto a cuál es el tiempo idóneo que debemos dormir, pues esto es algo que depende realmente de nuestra edad. Sabemos que cuanto más mayores nos hacemos, pues necesitamos dormir menos tiempo. También sabemos que los bebés se pasan, pues, largos periodos de tiempo durmiendo. Entonces, si es un bebé, pues el sueño normalmente o normal oscila entre las 14, las 15 horas. Cuando se es un niño entre 2 y 4 años, pues oscila entre las 12 y las 14 horas. Cuando ya es un niño un poquito más mayor, pues ya estamos entre 10 y 11 horas. Y cuando ya somos una persona adulta, pues no necesitamos más de 7 o 9 horas de sueño para encontrarnos, pues, recuperados de todo el cansancio, de todo lo que hemos hecho el día anterior y estar preparados para lo que nos viene y tenemos que enfrentar el nuevo día. Si tras despertarnos por la mañana sentimos que nos encontramos doloridos, especialmente por la zona de los hombros, de las cervicales, tenemos molestias o simplemente que nos encontramos cansados, esto puede ser una señal que nos está advirtiendo que nuestra postura, quizás nuestra almohada, no es la apropiada o la más adecuada para pasar la noche. Entonces nos tendríamos que plantear seriamente, en eso, como he dicho al principio del vídeo, en tomar un poquito de conciencia respecto a qué es, cuál es la postura que estamos adoptando o quizás observar nuestra almohada y ver si tiene un grosor excesivo que nos hace mantener la cabeza tirada en exceso hacia arriba o, al contrario, que es demasiado delgada y nos hace mantener nuestro cuerpo, pues, igual, la cabeza demasiado hacia atrás. El objetivo de este vídeo ha surgido de preguntas que me habéis hecho, me habéis ido haciendo en los comentarios de otros muchos vídeos, me habéis ido preguntando, pues, esto mismo que he intentado explicar en este vídeo, que cuál es la mejor postura para dormir, que si sí o si no es necesario el uso de almohada, pues, bueno, he intentado contestar a estas preguntas con este vídeo y, bueno, espero haberlas aclarado y, de paso, pues, también hacer llegar a todas las personas que siguen mis vídeos, pues, pues, lo mismo, este pequeño consejo, bueno, consejo no, sino información, mejor dicho. A mí no me gusta dar consejos, es más bien información para quien le pueda interesar y aprovecharla si es el caso. Y, bueno, si, como siempre os digo, si este vídeo os ha gustado, pues, os lo agradezco si me lo ponéis en los comentarios. También agradezco, pues, que, bueno, hagáis algún comentario al respecto de, pues, cuáles son vuestras, vuestra costumbre, vuestra manera de dormir, si se coincide un poquito con lo que ya os he comentado yo o si, por el contrario, pues, tenéis, pues eso, teníais costumbre de dormir boca abajo y, a raíz de haber visto este vídeo, pues, vais a intentar modificar un poquito esta postura para ver si, a lo mejor, si os pasa alguna molestia que pudierais tener. ¿De acuerdo? Bueno, pues, gracias por ver este vídeo, gracias por ver mis vídeos del canal y os espero en el siguiente. ¿Vale? Hasta pronto. Bueno, amigos, pues hasta aquí llega este vídeo. Como siempre, espero que os sea de gran utilidad. Y si este es el caso, no dejéis de darle a me gusta y compartirlo entre vuestros amigos. Si queréis recibir cada semana en vuestro correo nuestros nuevos vídeos, no olvidéis suscribiros al canal y clicar sobre la campanita. Nos vemos próximamente en un nuevo vídeo. Hasta pronto, amigos.